¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Ernesto Ross viene a protagonizar el segundo capítulo de... Crónicas Grafiteras, volumen 2. Entonces la verdad es que estoy yo en lo particular muy a gusto, muy contento, muy feliz de tener este invitado muy, muy aquí presente. Ya habíamos platicado con él durante mucho tiempo, he visto lo que llega a ser. Entonces la verdad es que yo estoy fascinado de que estés aquí, mi hermano. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a toda la banda. ¡Qué bandita! Pues aquí el carnalito Ruth está un poquito nervioso, pero estamos en Oriente Subterráneo donde acogemos y brindamos toda la experiencia para toda la bandita grafítera. Sí. Más que nada hoy, hoy que es el segundo capítulo de Crónicas Grafiteras. La verdad es que esto es muy fascinante, la verdad es que tenemos una persona muy espectacular y yo creo que deberíamos de empezar con lo primero, ¿no? ¿Qué te parece si te presentas como tal? No sé si podamos decir tu nombre para la banda que te conozca. O si no quieres decir tu nombre, igual no hay problema. ¿Cómo es que te apoda la gente? ¿Cómo es que te apodan la banda? Este, bueno, mi nombre es Roberto y mejor conocido como el Ross. El Ross. Bueno, pues bienvenido carnal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso, pero aquí andamos. No, no pasa nada. ¿Todavía te sientes nerviosito? No, leve, leve. ¿No? ¿Qué te parece si vamos a escuchar una rolita? Bailamos, disfrutamos para que te sientas más. Toquecín y va. Si gustas, con confianza, ¿no? La verdad es que ahí ahorita te podemos ofrecer, aunque sea un poco de brócoli mágico para que te pongas bien, ¿no? Pero sí, pues vamos a escuchar esta rolita. Creo que por aquí la habías pedido tú, mi hermano. Vamos a disfrutar, vamos a bailar. Y este es Oriente Subterráneo. Y pues ya saben, bandita, esta rolita en la que ustedes se conectan para poder platicar con este carnalito, recuerden, dennos like, suscríbanse y apoyen a Oriente Subterráneo, porque hoy tenemos grandes sorpresas para todos ustedes. Vámonos con esta rolita. Oye, el Roots está en la casa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo puedes ver! No tienes menos... Ahorita sacamos. No esas no pero... Si quieres entonces tranquilo, te voy a caer. ¿Cuánto нет? Las dos. ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! Pequeño detalle Sin duda Y el mejor detalle del mundo, ¿no? ¡Guau! Es impresionante El buen este... ¿Qué más? Esperancito Esperancito lo está cargando El día de hoy el Esperancito Ya le tocó trabajar Porque también nada más está ahí parado Y ni siquiera dice nada Hoy lo pusimos a trabajar Está cargando este pequeño detalle, mi carnalito Sin duda La verdad es que yo estoy muy complacido ¡Guau! Me pone Me pone en emoción Y yo creo que Miren, vean esto Yo creo que agradecer mucho Al buen Tavo Que nos hizo este pequeño dibujo Sí, sí, sí alcanza a percibir bien ahí Vean esto que nos alcanzó a hacer El día que estuvimos en el Chopo sábado Ahí en presencia del Soul Lions La verdad es que este carnal nos lo regaló Entonces yo quiero agradecer mucho Al buen Tavito Hermanito, la verdad es que estoy agradecido Con tu chamba Lo que has hecho Ha sido muy genial Has movido mis sentimientos Es raro que alguien haga eso Me encantó Y agradecido está Aquí va a estar Lo está cargando el Esperancito Como todos Como todos ustedes saben El Esperancito es nuestra alcancía Esa alcancía que es la que estamos haciendo Para que cumplamos nuestros sueños Como es tratar de tener una mejor cabina Una mejor cámara Una mejor micrófono Esas cuestiones Entonces, gracias por apoyar esto Esto que hacemos para ustedes Sin duda No podemos hacer nada Sin ustedes Gracias porque nos están viendo Gracias porque realmente siguen esta pequeña página Qué hermoso Y sin duda Esperancito Te toca trabajar Cárgalo Y pues ya sin más ni menos Qué te parece Si hacemos mención a toda esa banda Que ya nos está viendo Claro que sí hermano Un saludo para toda la bandita Un saludo para toda la bandita Un saludo para los saluditos Estaría muy muy genial Me parece perfecto Y te parece si empiezas tú Empiezo yo O empiezo el invitado Que empiece el invitado Yo creo que también ya tienes Un sentimiento aquí Bueno, vamos a empezar nosotros Ok, ok Dale, vaya Les parece Vamos a dar un saludo Para Xochiquetzal Alcazar Saludos Sama SK Que no le entre el nervio Ya ves carnal Que te entra el nervio Ya la banda te está viendo Ricardo García Saludos a todos Muy buen programa Gracias carnalito Boycott de expresión Saludos Mi Ruth Tranquipa Ya viste Tranquil Te están diciendo que te tranquilices Y tú déjate fluir Necesito meterme coca Adelante 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 Sí, se puede También es válido Recuerden que este es un programa abierto A libre de todo Once, once Saludos a Rod Ya todo un staff loquillo A Charlie Carderón Saludos para el Charlie Carderón Que nos está observando Sama SK Ya sin Ya sin bromear Peleo Muy cabrón Su lugar Sin ayuda de nadie Me contesta No, pues ahí está Tú vente para acá Y vente El Kims Mi carnalito Saludos al Kims El padrino El padrino De este programa Saludos al padrinazo Chido Saludos a Padrino Un fuerte abrazo Dice para la papayita Ay, yeah Uy, carajo La Once, once Once, once Sama SK Así es Lo he visto A través de los años Roots Roots Muchos éxitos Loco Pocos locos Ves Oscar Kroc Giovanni Saludos al Kroc Giovanni Salver Saludos bandita Saludos a todos Y saludos Y síganos comentando Recuerden que este es un programa Para todos Y estamos en Oriente Subterráneo Yo tengo también otros saluditos por acá Unos cuantos likes que ya nos han dejado Unos me encantas A la mejor este Mucha banda ya nos está viendo Y agradecidos estamos con cada uno de ustedes Y a ver si Los reconoces alguno A que les mandes algún saludito Mi hermano Un saludo también para Alejandro Parra Que ya nos está viendo También para Elder Pliego Para el buen Kings Para Bianca Saray Mesa Pargas Para el buen Once Once Galov Para Chomaca Deik Para Xochiquetzal Alcazar Para Boicot Expresión Para Yeserones Lalo Entonces Un saludo a esa banda Que ya nos está regalando un like Que también se siguen manifestando Ahorita Dame unos minutitos más Dame un minutito más Te voy a regalar otros Otros likes De las personas Que también ya están viendo este video Mi hermanito Yacerone Lalo Saludos al Ruth Saludos carnal Un saludo también para José Decker TDK Saludos a la banda TDK Saludos Bueno Estaría chido Y miren Por ejemplo Hago un pequeño paréntesis banda Recuerden que estas son crónicas grafiteras Gracias a toda la banda Que se está manifestando Y ya ahorita vamos a entrar con todo eso ¿No? Banda Que ha estado existiendo en el graffiti Les hacemos una cordial invitación A que vengan Se pongan en contacto con nosotros Por favor Para que puedan este Para que puedan este Venir también con nosotros A platicar A cotorrear Y justamente hacer esto Que se está haciendo el día de hoy ¿No? Esas crónicas grafiteras Que lo hacemos A través de Oriente Subterráneo Y para ustedes Con grandes invitados de luz Entonces también un saludo A Darío Olivares A Ariadna Cortés También para Dirty Walls Para Charlie Calderón A Dirty Walls también Que por cierto Sacaron Van a hacer su aniversario ¿No? Sacaron hace un ratito Su flyer Este Charlie Calderón Andrés Santos Once Once Galo Berek Cor Xochiquetzal Que nos está viendo Uh saluditos Saludos Saludos Máximo respeto Sama SK Maricruz Bartolo Nejapa Ox Nalunte Mascal Augurio Hermenegildo Quirós También Hasta los Estamos Estamos Así que Ya no le metas Más presión Vamos a empezar Con esta pequeña entrevista ¿Te parece? Vamos a preguntarte Algo Algo muy Este Yo creo que toda la ventaja Que nos está viendo Quisiera preguntarte Y a lo mejor Y no lo pueden hacer Pero En Oriente Subterráneo Tenemos las mejores Preguntas para todos Nuestros radioescuchas Y los que nos visualizan En Oriente Subterráneo ¿Cómo es que Que nace Tu nombre Carmel? ¿En qué momento Tú dices Yo me quiero poner así Yo quiero ser Esta persona? Pues Está Está Bueno Hace ¿Qué? Unos Veintiséis años Más o menos Conozco El Graf No me considero Old School Este Simplemente Yo veía Programas De Jaime Maussan Entonces Ahí salió Un pinche Este Era como un platillo Volador Que según salía Del mar Y se Y se llamaba Rots Rots R-O-D-S Entonces Así andaba Como que Aplicando Primero Cuando entré A la prepa Este A la prepa Anexa A la normal De Chalco Este Ahí anduvimos Mi grasa Echando Echando patadas Allá Entonces Este Desde ahí Pues Era un trayecto Caminar Y aventaba Unos tajes Pero Como que La DM Se me Dificultaba Y bueno No la podía hacer Chido No tenía Un estilo De la De la Y la cambié Por T Y ahora Y mucha banda Me topa Como Rots Este Pero si La mayoría Como Rots O sea No he dejado Esa placa Si hay otro La neta He visto Otra banda Con doble O Y otra banda Con una O Pero Pues este Pues creo que No sé No sé Si Le hemos estado Dando chido Y ya me topan Me topa Más Decías ahorita Tú No te consideras Vieja escuela Pero Yo pienso En lo particular Que ya has tenido Una carrera Muy grande Para eso La banda Que nos está viendo Yo creo que Se muestra Ahorita El apoyo De toda la banda Que se ve Que realmente Que te conoce Que te conoce Chido Que sabe Lo que haces Que sabe A lo que Digamos Este Le pones dedicación Porque siento Yo Que para ti El graffiti Es algo Muy especial La pregunta Para ti Tú Cómo es O para ti Que es el graffiti Pues si La neta Es una forma De vida No hay otra Otra cosa Más que eso Digo Yo Lo digo Así de que Conozco el graph Porque Y no me considero Porque si Ha habido Así como Que rachas De que Pues si Tajeaba Hacía una Que otra Bomba Iba a las Expos Acá Pero O sea No he estado O sea Veintiséis Años Pintando Ni nada ¿No? Siempre he hecho Un taje O algo ¿No? O una Expo Pues ahí Estamos Y participamos En una Bomba O algo Así ¿No? Entonces Este Y mucha Banda Pues el Graf O graffiti Lo considera Como Ilegal Pues la neta A mí Para mí No No es No No tiene ese Significado ¿No? Para mí Graffiti Es Legal Ilegal Este Under O sea Lleva Muchos Como que No sé Muchas clasificaciones Y mucha banda Dicen Ay Para ser Grafitero Es Puro Ilegal Pero no La neta No Yo cuando Voy a una Expo Y hago Este Mi bomba ¿No? Porque No soy Piecero Tampoco Porque Si Hay Mucha Banda Que Es Pienciera Este Hace 3D O sea Muchos Pinchas Estilos Pero A lo Mejor Yo llego Y hago Mi bomba Para mí Es Graffiti O sea Para Mucha Banda Dicen Nada Pasa Nomás Pintas En Pinchas Expos Pero También O sea Si Me aventó Unas Ilegales ¿No? O sea Si Me aventó Unas Misiones Unas Misiones Hasta Solo Y Si Ha estado La adrenalina Está chida Entonces Este Pues Para mí Es eso ¿No? Graffiti Es Ilegal Legal Y Este No sé Qué más Por ejemplo Como dices El graffiti No lo Vives A hoy Como lo viviste Hace 10 20 años ¿No? Como Como por ejemplo Ahorita En el hecho Te hablas De la adrenalina ¿Cómo comparas La adrenalina Que vivías Hace 20 años En tus primeros Tajes En tus primeras Bardas En tus primeras Correteadas En tus primeras Porque Bueno Malaseadas Malaseadas Sí La pantalla El Que son 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 Cosas que se van Viviendo A través ¿No? Pero Son esas crónicas Que justamente Tratamos De 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 ver ¿No? Pero ¿Cómo ¿Cómo De un inicio De tu carrera Digamos Que esto Fuese Como una carrera ¿Cómo es El inicio De tu carrera? Lo ves En la forma De la adrenalina ¿No? En la cuestión De Es la misma Adrenalina A Cuando iniciabas A el día De hoy Que dices Bueno Ya Tienes una edad Medianamente madura En donde ya sabes Que la ley No es lo mismo Tan permisiva Como Cuando eres Más joven ¿No? A hoy Consideras Que es la misma Adrenalina Pues yo digo Que si La neta O sea Tenía que Iba en la Prepa Y si me aventaba Así como que De escondidas Mis trajes Lleva la prepa Y la neta Si se siente La adrenalina Chida ¿No? Pero Este Ahorita Como que Si también Siento la adrenalina Como que Un poco más Calma O sea Me siento Más confiado Ahorita Estoy un poco Más confiado Y si Si me aventan Mis Mis ilegales ¿No? También O sea Que no Pues digo Este También le damos Eso ¿No? Y Pero si Como que Cuando estaba Chavo Me valía Madres ¿No? A lo mejor Y Aunque me hubiera La gente Es madre ¿No? Pero Ahorita Igual Si lo he hecho Si si lo he hecho Yo me acuerdo Si lo he hecho ¿No? En el día Se me sale Me sale El tercer huevo El huevo Si Si Y si lo he hecho En el día En el día Si Con gente Pasando Por ahí Tengo un Un video Donde La neta Ahí en Neucalpan Ahí por el molinito Saludos A la banda De Neucalpan Una Una expo De la banda Una banda Que pues Para mi Si es La pesa De los Teu Saludos a todo El crew De los Teu Saludos Saludos Bueno Ya si los tocó ¿No? Teu Entonces Este Ahí andábamos Y Se me hizo fácil Hacer unos pasajes Pero si pasaba La gente Y pues Lo valió O sea Si También se siente Chido ¿No? Y Y Seguimos Con esas mismas Con esa misma Actitud Es que Eso es lo chido O sea De repente Volver a Renacer Y volver a hacer Lo que Como empezaste Porque todo Grafitero empieza Ilegalmente ¿No? Si Si Ya Si fue Ilegal Siempre Y bueno Yo En mi persona Digo que Cada grafitero Pues tiene Su propio estilo Su propia Forma de Escribir Pero todos Empezaron Ilegalmente ¿No? Hoy en día Pues ya Más bien Pues es algo Prohibido ¿No? Exactamente Quieres o no O sea Así se empezó Esto ¿No? Este movimiento Entonces Antes pues a lo mejor No Si trabajaba La neta Pero para vestirme Para irme de pedo Todo ese mismo ¿No? Pero Este No No tenía Tantos recursos No No digo que ahorita Ya lo tengo Pero si me gusta Trabajar más Y darle Este Más acá Más Más A lo que Bajalo O sea Más Meterle más Más a lo que Estoy haciendo ¿No? O sea La neta Pues si ya Compro Unos botecitos De más O no sé Algo O algo Trato de O sea Lo que no hacía antes Ahorita lo estoy haciendo Este Me casé Me junté Y todo ese pedo Entonces Pues ya no No son los mismos Los mismos gastos ¿No? O sea No Ahorita ya como que Estoy con mi esposa Un poco más estable Me tiene confianza Porque también Ya no le entro Mucho A la pisteadera ¿No? Más que la coca Más que ahorita Más que la coca Más que la coca Más que la coca Aquí está el resultado Ay No me delate Joven Por favor Sí El resultado de la coca Entonces Este Pues sí Está chido ¿No? O sea Dejé en pausa Como que este momento O partes ¿No? Hay partes Que dejes De pintar De trajear De trajear Apenas empecé Con Hace como unos dos años Con El movimiento De El street art De De El sticker Entonces Pues me empezó A letrar un chingo Un chingo Empecé a hacer Mis estilos Bueno Mis diseños Perdón O diseños Varia banda Me apoyó En O me ha apoyado En Vectorizar Hacer un Un Es un trabajo chido ¿No? Para mí Mucha banda Pues a lo mejor Dice Ah Desde detrás O eso ¿No? Pero Pero si este Íbamos a los Acá los intercambios De De Sticker Y había chance De pintar Entonces Ahí me Como que ahí Se prendió Todo otra vez ¿No? Hace dos años La neta No he dejado No he dejado Y Y ahorita Pues también Le estoy dando Los trenes Ya este Me latió Casi cada ocho días Voy a los trenes Entonces Este Que vaya Eh Perdón que interrumpa Pero es algo muy fascinante Esto Eso que les estoy mostrando ahorita Es parte de lo que El buen Roots Hace Este Ok A ver por favor Ese Este 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 sticker Es de Un colectivo Que se llama Ataque adhesivo Ataque adhesivo ¿No? Dice Ajá Ahí está Ataque adhesivo La neta Cuando entré a este movimiento Del street art Pues Hay un Hay varios colectivos Que le dan bien chido Entonces A mí me latió Me llamó la atención El bueno Me llamó la atención Este Eh Todo ese business Y pues gracias a Dios La neta Un saludo Para el Porsche Para el Vals Este Al Sox Este El Pollos Locos Este Ah Al Rocinante O sea Hay mucha banda La neta Se me Se me va el pedo Pero Pero Todos ellos Son Son un colectivo Que La neta Tú vas a O sea A varios lados ¿No? Y ahí están O sea En el Toreo Vas Y ahí Entre tu valla O sea Y este La neta Pues sí está Andan movidos Toda la banda Andamos pegando Este Que es este Del colectivo Ataque adhesivo Y que Ahorita Por ejemplo También Yo creo Que es algo Bueno disculpen Que interrumpa Pero yo creo Que es algo Que va de la mano ¿No? El hecho de Graffiti Vas escalando Y haciendo Otro tipo de cuestiones Y hoy tocas En 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 stickers ¿No? Digamos que es Algo que Haces La invitación También es a toda Esa banda Que hace stickers Por ejemplo A este colectivo ¿No? A que también Vengan a exponer Esas cuestiones ¿No? Porque Realmente Es muy extenso Digo El sticker A lo mejor Yo hace Cuando entraba Iba a la prepa Yo hacía mis stickers Con La pinche estampita Que venden Como cuando le pones A los libros En la papelería Con un pinche marcador Y hacías eso En el camión Y de hecho También Hacía Tuve muchos Hice algunos sucios En el metro Porque Yo Estudiaba Y Me iba A trabajar Los fines de semana De mesero Entonces Este Ya regresaba A las 12 Una de la mañana Y pinche vagón Estaba solo La banda Con la que iba Pues todas bien relax ¿No? Eran Eran Fresones Y yo era el único Pinche desmadroso Ya veníamos pedos Y todo Y ellos Acá Y yo Y me escapaba Y hacía un sucio El otro día Me mandó Un compito Unas fotos De De unos sucios Este Si se ven borrosos Pero Pues la neta Ahí está ¿No? O sea Qué chido Que No sé A lo mejor Esos sucios Los hice Como hace Como 26 años 20 Sí Más o menos Y apenas Me dijo Te vi Y me tomó Unas fotos Y me las mandó Y dije Pues qué chido ¿No? La neta Me sentí chido Mucha banda Dicen Ah pues este Wey Ya está rojo Y me lo han dicho ¿No? Qué pedo Wey Pues nada más ¿Cuántas años Tienes? Ya estoy En el cuarto Piso Pero Bien vivido Me parezco Como de 25 años Pero Aquí estamos dando Entonces Este Está chido O sea La neta Me late todo Este Disney Y si No sé O sea Cada vez Descobres más cosas O es como que Un mundo Una cosa lleva a otra Y ahí estamos Me queda Bueno perdón la expresión Pero me queda Cómo es el mundo Del graffiti Y la duda De cómo es posible Y agradecido estoy Porque vienes Desde otro Otro municipio Venimos de un lado O vienes de otro lado Diferente ¿De norte? ¿Es como norte? ¿O es poniente? Puede ser que Este ¿O norponiente? Poniente No norte Venimos de Cascapozalco Ya vivo Casi once años Allá Este Cada ocho días Venimos a Caballe Y pues a lo mejor Mucha banda dice Pensaba que vivía aquí Pero no La neta todavía O sea Vengo a hacer Mis desmadres Aquí Los fines de semana ¿No? Cuando se puede A veces sábados Este Que salió una expo Una Una junta Con Con la MEC Un saludo para la MEC Un saludo para Para la Toa Toda Esa banda Que también me ha dado A tal Me dio este Diada ¿No? Para Para representar Esos cruz Que Este Para mí Eran Algo chido ¿No? Empecé yo Con Con El Club De La Vez Y ahí Es de Puente Rojo Entonces Este Cuando se Empezó a Acabar Como que Esa cosquilla Pues nos juntamos Bueno me junté Este Y ya me tranquilicé Pero después Llegó la La TDK Un saludo para La TDK También Para mis carnales Que están en el Gabacho Y el Renz Y el Tazo Allá este Está el Gabacho Que nos están viendo Entonces Este Pues ahí también Empezamos Otra vez Como que Con la adrenalina ¿No? De ir a Aquí a la pista Igual en la pista Nos sacaron una vez A plomazos Este Nos cruzamos Iban Morras ¿No? Y cruzándonos La pista Viniendo carros Y todo el business Este Pues escondiéndonos ¿No? De ahí De los plomazos Este Pues si Mucha banda Todavía Todavía le están dando ¿No? Ya 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 Existen unos Más Más pesados ¿No? De Que son Muralistas Digo ya Ahora ya les dicen Muralistas ¿No? Yo quisiera hacer una pequeña pregunta ¿En qué momento tú descubres Ese talento que tú tienes? ¿En qué momento tú dices De la vida Dices Oye Yo soy bueno para esto ¿En qué momento tú lo descubriste En tu persona? ¿No? Porque Es algo muy La neta Creo que No Yo siento que Todavía me falta ¿Qué te da? Este Sí Yo hacía unas Estaba como de moda En la secundaria Me fui a Me iba a chambear Allá con La neta Para los que no saben Este Pues me Súper mal La te voy a chambear Salía de la De la secundaria Me iba a vender Este Agua ¡Wow! Ándale Sí Sí Me cambiaba Y me iba a Alcanzar el camión Al ponte blanco Ahí se llenaba Y de ahí nos íbamos a darle ¿No? Entonces Este También Cuando iba a la secundaria Me iba con un tío Allá en Acatúrpec Este Y le chambeábamos también O sea O de vacaciones Y ahí había mucha Mucho chalandrón ¿No? O empezaba ese Auque de la chalandrada Allá Y me gustaban mucho Las letras ¿No? Igual hacía Letras acá Este Este Tipo chaland ¿No? O sea Góticas Góticas De bloques De bloques Ándale Los famosos Sí Que no digan Que el booster Lo inventó Porque no ¿No? Y este Y en la secundaria Hacía esas letras O sea Luego me decían Es mi nombre ¿No? O sea Morros O morras Hasta morras ¿No? Pero Pero Desde ahí Hacía dibujos O sea Siempre me ha gustado Dibujar Y hasta la fecha Pues Este A mis morros Les hago sus dibujos ¿No? De la escuela Y todo eso Y Sí les late Y de hecho Mis morros También Agarran Un sticker Que pedazos Que pedazos De que me sobran Le iba a tomar Una foto Para mostrarles También Pero se me fue El avión En la puerta Mi morrita Tiene así Hace sus muñequitos Y los pegaba En la puerta Y mi chavito Ahorita Pues también Hace Dibuja Chido Para mí Dibuja Chido ¿No? Sí, sí, sí Entonces Ajá Y este Bueno Los tres La neta Ahí andan Este Y el grande Pues Tengo un Mucho más grande Ya tiene Ahorita Diecinueve Pero También Le gusta Ya tiene Lleno De stickers El ropero Ya quiere Acá Armar Los suyos Para Para pegar Ahí en la escuela Entonces Igual Ya me han robado Mis botes Me dice Regala una válvula Y ya se la dejo Ya Es que ahora Ahí hice unos trajes Por ahí Ah va No le puedo Prohibir A nadie Porque la neta Hay mucha banda Que Que vive de eso Sí O sea Yo por ejemplo De repente Le hago stickers En la banda ¿No? Si te transas Me de unos Cien, doscientos Y se los hago Pues La que quieras O no Pues la neta Ahí va saliendo Paragas o algo ¿No? Ajá Algo extra Eso está Eso está chingón Me llama mucho la atención De lo que dices De 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 ¿Cómo Ves ahorita Tú Que 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 Lo empiezas a conocer Que Lo empiezas También a A Saber Qué Es Lo que Significa Agarrar un bote ¿No? Y salir a la calle ¿Cómo ves tú la evolución Del graffiti? Desde tu experiencia Como hoy tu chavito En joven Tu joven Al día Al día de hoy Que Que Hoy ves Por ejemplo En este caso A tu chavo Ya agarrando una lata Teniendo esa inquietud Teniendo esas Ganas de a la mejor Decir Wow ¿No? ¿Cómo ¿Cómo ves que se ha evolucionado El graffiti? Desde tu conocimiento Desde tu primer punto de vista Hasta el día de hoy En la actualidad Ah Pues la neta Ahorita Está fácil O sea Sí Un estilo Copiar un estilo Copiar este Letras Todo eso La neta Ya está Hay programas ¿No? De computadora Que pones un nombre Y ya te salió Un graffiti Un diseño Un diseño Entonces este Y yo antes Pues si era Así como que Todo se veía en la calle ¿No? La neta Le copiabas Hay mucha banda Que Lleva un chingo de años Y que no ha cambiado Su estilo Y No sé Hay mucha banda Que se le copiaba A esa banda ¿No? O ya Ibas allá Al Bazar de Zaragoza Y este Ahí con Don Cholo M43 Ahí donde íbamos a comprar Este Pues sí ¿No? Válvulas o revistas Del gabacho ¿No? Porque no Todavía no existían Creo Revistas así Nacionales Rayarte O O sea Más o menos Yo me acuerdo Que no No existían Pero ya después No sé Dos años Yo digo O tres Y ya empezó a salir Todo ese Movimiento De las revistas De los videos Acá Al National Graffiti ¿No? Saludos a ese negrito A ese negro Acá Que la neta Ese canal Fue Alguien Es alguien Importante En este En este Pinche movimiento Porque ese canal Hizo ¿Cómo te digo? Hizo un pinche Movimiento chino ¿No? Sí De ir a Grabar a la banda Y pues gracias A eso Pues o sea La banda Ah le copió Ah esta letra Está chida La pausaba Y a lo mejor Si trataba de sacar Ya sacabas Porque Creo que es algo Fundamental De como inicias Como grafitero ¿No? Al final de cuentas Inicias copiando Una letra De alguien que te gusta O algo de que te gusta Y ya con el tiempo Pues ya vas formando Se puede ir Puliendo O modificando O puliendo ¿No? Ya es Ya se queda ¿No? A lo mejor Esa Y hay mucha banda Que hace la misma Pero Pues no sé O sea Mucha banda Lo sataniza ¿No? Ah ese güey Siempre hace la misma bomba Pero Pues no O sea Como que Esa esencia De ese carnal ¿No? Y este Yo Pues he tratado De Hago lo mismo A veces ¿No? Pero Como que Trato de hacerle algo Ahí como que Para que no digan Un tanto ¿No? O sea Que no importa ¿No? Que te digan A final De cuentas Es mi gusto ¿No? Exactamente Porque si este Te digo Mucha banda La verdad No me pinta Es bien culero O sea De hecho En los trenes Pues si hay banda ¿No? Que Si lleva Más tiempo Que yo En los trenes Pintando Y pues si hace Unas pinches Producciones Machines ¿No? Chingona Y Pues yo llego Con mi bombita Y pues así Como que Chale Pero no O sea A lo mejor Si yo digo Va Lo voy a hacer Tengo el tiempo Porque la neta Ando luego Chambeando Escucho el pinche Treno Y ya sé Que va a llegar Dejo tantito Mi chamba Me escapo Una hora Dos horas A lo mejor Por eso hago Dos o tres Bombas O dos Bombas En un día ¿No? Ahí en el tren Para que Porque termino Y me O sea Sigo Chambeando ¿No? O sea Ya me están Allí marcando Pero Pero si A lo mejor También Mi meta Es esa ¿No? De Hacer algo Una pieza Chida Exactamente Hacer Hacer Llevar Todo Todo Lo que Todo Lo que Tú haces Lo que Tú Fluyes Vemos Tus Stick Carnalito Vemos Que también Haces Bombas Él Les especializa Bombitas ¿Hacia dónde Quieres llevar Todo lo que Tú tienes? ¿Qué Te gustaría Hacer Más allá De Pues sí No sé A lo mejor De repente Hago unos Rows Unas Caricaturas Algo así Y este Pues ya Quiero O sea A lo mejor Algo Quiero llegar Al punto De algo Real Algo más Realista O sea Esa es A lo mejor Una Una meta ¿No? Y en un tren Pues a lo mejor Una pieza Chida ¿No? Una Una que Digan Ah Este güey Ya mejor Ya no Haces Bombas Pedorras ¿No? Lo que Yo he visto Es que Por ejemplo Esas bombas He visto Tus fotos Recientemente Que has subido Para mí Son formidables ¿No? Siento Yo Que estás Enclasillado En justamente En esa Pieza Tan Digamos Lo retro Que encasilla Bien ¿No? A hoy Como dices A la mejor Hay banda Que hace Unas buenas Piezas Unas mejores Lo que sea ¿No? Sí O sea Ya tienen Un estilo Así como Que más O lo que está De moda Pero Sabes Yo creo Que tú tienes Como esa esencia ¿No? Lo que es Realmente Como el graffiti ¿No? Le pusiste Creo Unas amarillas O rosas ¿No? O Que hiciste En un vagón Ajá ¿No? Creo que si no Vi unas de esas Dijeras tú Lo único que falta En mi percepción Acá Es el cromo y negro ¿No? Para que sea Bien Bien Old school ¿No? O sea Bien antañota Porque tu bomba Está En lo particular Muy bien ¿No? Me gusta Cómo se ve No es por alabarte ¿No? Pero realmente Es donde Has visto A través de los años A través de la revista A través de tus vivencias Porque no eres nuevo ¿No? O sea Has vivido Muchas experiencias Muchas cosas Que hoy Justamente Has pulido Esa bombita Y que se ve presentable ¿No? Ahí va otra O sea Ya se ve Ya corto más chido Ya me quedan chocas No Y aunque cero O sea Es tu estilo ¿No? Sí Sí La neta Ahí banda No sé Que tienes estilo Ahí está el sombra ¿No? La neta Ese pinche carnal Pintaba chido O sea Ha pintado Antes de pintar sombra Pues pintaba Este Pep ¿No? Y la neta Pues bombas Estaban bien chidas Y ya deja Esa Esa bomba Y Lo que está haciendo Pues O sea Mucha banda Dicen a unos Pinches rellenes Que todo ¿No? Que si no pintaba O acá se sacan Una Pero la neta Ese güey Salió Fue algo Fuera de lo común ¿No? Y es que Formas Ese canal Ya tiene su estilo Y cantar ¿No? Exactamente O sea Y ese güey Que le manden Veinte veces Este O le digan No mames ¿Qué mamás ¿Qué mamás Hacen esas? O Ese canal Va a seguir Haciendo eso Porque ya Es su estilo Cuéntanos ¿Qué te parece Si ponemos Una rolita Mandamos saludos Y seguimos Con la entrevista De mi hermano ¿Delete mi hermano? Sí Pues vamos a escuchar Esta rolita La quieres presentar ¿Tú? ¿La quieres presentar ¿Yo? ¿Qué hacemos? Sí Ok Porque yo no sé Cuándo sea Ok Yo creo que Nos hace falta Este ¿No bebes? No Ahorita andamos Pura coca Nomás me meto Pura pinche coca Ok Ojalá Ojalá Yo creo que Esta es una Una canción Bien representativa Del Graf ¿No? O sea Yo creo que Es una De esas veces O al menos ¿Sabes qué? Una forma de vida Ajá Sin duda ¿No? Creo que es una forma De vida Creo que es una Rola que Has pintado Supongo En el metro ¿No? Supongo que has pintado En esas calles O hoy En trenes ¿No? Y que dices Creo que es De esas canciones Que puedes poner En tu En tu Audífonos Subirle Y armar Una buena bomba Una buena pieza O algo a lo mejor En la cuestión ilegal ¿No? Creo que es el tiempo Perfecto Para hacer una bomba No sé Escuchen esto Esto es Valentines Ah Como forma de vida Violadores De verso Están en Oriente Subterráneo Estamos renovando Tus oídos Transformando Tus ideas Sentado en el Borde De la cama Comitando Dándole a mi madre Que en el marco De la puerta Está llorando Porque el chaval Vas como una cuba Tu padre Irá a buscarte De la cama 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 No puedo más Yo soy yo bravo Y le he manchado Valentine Yo bravo que me es En el suelo Tu avizna Y más Valentine Como forma de vida Irá perdida Por la mujer Irá perdida Le he perdido El rumbo Peloso Pelito En soledad Y pienso Si alguna vez Deja tener amigos Solo Jesús Cristo Con el diablo Se peleaba Por hablar conmigo Escucha lo que es aún más triste Soy un poeta Y para mí La primavera no existe Yo y mi barata Tú y tus historias Yo cuyo el que amas De que hablan Yo sos cantiborias En mi casa Vistos Los amantes Whisky Que en cafetería Se lejan Mi futuro Depende Tu tubo Tu tubo Te llevo Mírame Mírame Y limites En el cielo Hablas mucho Yo no digo nada Yo no lloro Verdubias Luz y café Verde Yo por mi barata Yo y mi barata Yo y mi yo y mi barata Yo y mi yo y mi barata ¿Qué pasa entre tú? Yo y mi yo y mi barata ¿Qué pasa entre tú? Yo y mi yo y mi barata Jey, Jey, soy el semen Tú el amor La música de fondo Tú la habitación para dos Yo el chapán Tú los cordones Yo uno más Tú otra más Tú el papel Tú la cama Yo tu mesín Tu protagonista de un blues Yo aquella mar en sí Tú la aventura Yo el aventurero Cuando escribes con carmín En el espejo te quiero Tú el escote Yo la tirada Yo eres la cintura Yo la goma de tus bragas Yo la materia Tú el espíritu Yo reos Tu cualquier diosa Aparecida a Venus Yo el whisky Y tú esta noche Serás la tuya Yo el que la desabroche Yo la mentira Tú la mentirosa Tú serás la chica Y yo ensino que te ven las cosas Tú la chula Yo, tú oculto Tú la brisa Yo el que pierdo el último minuto Tú la aclima Yo la sonrisa Yo el vulgarlo Yo el mar Y en tu cara Mi brisa Mira chica Y es mi vida Vida perdida Por tan fe Y la bebida Tú Mira que hablas mucho Y yo no digo nada Tú lo que bebes rubia Y tu cuerda Venga a verte Y loco Y para atrás Yo y mi jo Y mi balanza Y mi jo Y mi jo Y mi balanza Yo y mi jo Y mi balanza Y mi crema Saca Yo y mi balanza Yo y mi jo Y mi balanza Y mi crema Saca Yo y mi balanza Yo y mi jo Y mi balanza Yo Hey Muchos amigos Y pocos verdaderos Las borracheras No me ayudan a olvidar Ahora no puedo veros Luego quiero veros Chicas Podemos brillar Y cuantos males Hoy día Tengo de honor A cuantos no puedo entrar Cuantas espinas En el cuello Me han visto vomitar Cuantos estilos Cuantos cojones Le estoy echando visión Dejaré micrófono temblando Siempre en estado de alerta Siempre Hacen las novenizas Y la incursión es atriba Y la incursión es atriba Y la incursión es moradita Si Tengo un ritmo demasiado fuerte Hoy solo me puede parar la muerte Por eso vine Como estrella del cine Solo me dejo ver Me dejo para que se me imaginen Un trabueno Soy una amazona con veneno El fenómeno Men ha nominado a su tesor del cuero Por eso explico todo el hijo Tengo material por las pajas Como el de un sexo Vivir la vida como en una película Peñácula Peñácula Metrujula Mirar tú triuncula Como Drácula Uy mi sexo Ya Tu tabaco Mirar te has cantado Como el monaco Viño las noves de ver Se busca gloria Uy tus historias yo IPI ludicidio A mi no me podéis aconsejar mi caso ya está animado de tanto tiempo, pero a los tíos solita, a los tíos nos están metiendo, saliendo por los ojos, joder, están dirigentes de la parte. Ahí está, bandita, ya estamos de vuelta aquí en Oriente Subterráneo, donde le traemos buenas, buena, buena bandita, buenas, buenas rolas, traemos a invitados de lujo, carnalito, porque todos los invitados son especiales para nosotros en Oriente Subterráneo, ¿Te parece si vamos con los saludos y seguimos después con la 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 claro que sí, me late. Vamos a mandar un saludo para Andrés Santos, saludos. Saludos. Cod de expresión, Ross, Ross, me debes mi saludo, no mames, man. Once, once, Simón, que sí, front host, un gusto ser camaradas. Ruth, Ruth, saludos, a mi buen Ruth también ya comentó ahí, y estando aquí, eh. Eso. Front host, el Ruth se ha ganado lugar con constancia, que chingón, carnal, muchas felicidades, dice. Alejandro Uribe, saludos, mi Ruth, su Ruth, pura vez, si por una vez, por siempre vez. Ah. Yeah, esa es esta chida, eh. Dice tener este carnal, el once once, dice tener cuarenta y ya va para los cincuenta. La vida, la vida me ha tratado. Eric Charcot, Chánchez, saludos al buen Rods, Peso Mac, Mec, saludos S. Ruth. S. Ruth. S. V. R. H. 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 Saludos al Ruth. Saludos a esos carnales, también sigan, son barberos, ¿no? Tienen su barbería, sigan su barbería, la neta, apoyen al talento nacional, al talento del barrio, está chingón. Esperan chido al lettering también y todo ese business. La neta, sí, sin duda también, la invitación está abierta, que se vengan, nos hacen falta también esos carnales acá. Sí, claro que sí. Cáiganle, cáiganle, la neta, la invitación de una vez directa y concisa aquí, cáiganle hermanos, pongámonos de acuerdo, por favor, para que puedan venir. Eh, por acá hay más saludos, nos dice Emiliano Martínez, saludos atenta, atentamente, el pecón. Uh, saludos. También nos dice el Pat Guerrero, mándenle un saludo a la mimosa. A mimosa. Un saludo a la mimosa y también a las perras, la mamá, se me manda la banda, que no hay que. También este, un saludo para el buen Resendis Alexander, saludos pandilla, puro ataque adhesivo. Pango. Saludos carnales. Pangolin Nava, cámara mamá, cámara. Eh, S-B-A-H, digo R-A-H, saludos roots roots. Y pues son, son la bandita que, que nos está escuchando, que nos está viendo. También por ahí van otros likes antes de que ya continuemos con este tema, ¿no? Este, déjenme nada más que me cargue esta cuestión. Y mientras tanto, carga acá el carnalito luto, su su disco, porque está bien duro, ¿no es cierto? Ese. Quiero recordarles, bandita, denos un like, compartan, suscríbanse al canal, somos Oriente Subterráneo, les vamos a traer más experiencias, vamos a seguir trayendo más invitados, y vamos a seguir saliendo para que ustedes disfruten con Oriente Subterráneo, todo lo que nosotros hacemos y les tenemos para todos ustedes, bandita. ¿Ya los tienes, mis hermanos? Un saludo para el Teo Oner, para el buen Rutz que está en la casa, gracias, y máximo respeto, Paz y Carnal. Ah, no, Rutz, Rutz, ¿verdad? Perdón, disculpen, disculpen, disculpen. No, no. Este, un saludo también para Jessi Beltrán, para Jessica Oui, para. Saludos a mi carnalate. Saludos también para Eric Shark Sánchez Martínez, saludos también para Nancy Fávila Enríquez, para Giovanni Salver, para Resendis Alexander, para Alejandro Uribe, para Uriel González M, Eduardo B. Quintanilla, quien Luis, Pangolín Nava. Un beso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Para Abraham S. B. García, para Derek Orlando, para José. Saludos, carnal. José Decker TDK. Al Decker también, un saludo. Darío Olivares, Ariadna, Ariadna Cortés. No, no, es el cambio de la chamba, vean. Qué chidote. Firti Wals, Charlie Calderón, Andrés Santos, Once Once Galop, Pere Cor, Xochiquetzal Alcazar, Sama SK, Maricruz, Bartolo Mejapa, Ox, Laum Temazcal, y Augurio Hermenegildo Quirós. Guau, impresionada toda la banda. Sí, guau. Alguien más que tú también quieras a mandar. A anexar a estos saludos. Les digo, toda la neta, este, chido por aceptarme ahí en la banda de cada crew de aquí de Valle, que para mí, este, por eso los pedí, ¿no? La neta, porque traen un algo, tienen, cada quien tiene lo suyo, y por eso estamos ahí presentes, pintándonos con ellos. La neta, saludos a toda la banda. Un saludito, la neta. Yo creo que la práctica, la práctica en este momento, es el maestro, ¿no? Yo creo que ya cuando ya fusionas toda tu arte y creces y visualizas todo lo que quieres hacer al futuro, creces y analizas las cosas, las situaciones, pero, como lo digo, ¿no? La práctica hace al maestro. O sea, ¿cuánto tiempo practicaste? Ya no practicas, ya solamente vas y lo logras, o sigues practicando cada día más, que quieres mejorar más tu estilo, o sientes que tu estilo, es el mejor. Bueno, o sea, no me refiero a los demás, sino me refiero a que donde tú estás en el momento que estás ahorita, pues, ¿lo sientes chingón o quieres mejorar ese estilo? Sí, como que está esa meta, ¿no? De mejorar. He tratado de hacer este, son los estilos acá como de unos cocidos, este, digo, no es, no, ese estilo, pues, lo ha sacado mucha banda, este, e, y, pues, o sea, es lo que, es a lo que voy, ¿no? A lo mejor y copié ese estilo, pero cuando estoy haciendo, en mis bombas, pues, estoy haciendo ese, ahorita no lo he hecho, pero sí, me latió un chingo ese estilo, este, he metido ahí unas bombas con, ¿no? Una vez es un gato, este, también esos, esos compas, este, pues, ahí compartieron esa foto que hicimos, este, en una, en una reunión de los, de los Toa, y, y, y ahí, este, pintamos el Chaka, y, y, yo, y luego el Morac, también saludos para esa banda de los NSK, este, y esa, esos canales, este, de, de, se llaman los gatos, entonces, este, de Rockabilly, entonces, los gatos, entonces, ¿no? Pues, ahí compartieron nuestra, nuestra foto, ¿no? Bueno, la, la pinta que hicimos, igual ahí por ahí nos hicieron una invitación, los carnales, anda ahí por ahí pendiente, de, este, pintar, o sea, participar con ellos en algún, en un momento, ¿no? Con, con ese, con una canción, o algo así. Ajá, este, ahí, ahí estuvo la invitación, está pendiente, pero, se siente chido, ¿no? Sí. Que, que ahí, ahí, poco, poco, pues, vamos ahí, haciendo ruido. Esa es la parte chida, ¿no? Sí, sí, es que, es que, es que, ese es el fin, ¿no? De que, pues, la zona subterránea, pues, que sigamos haciendo ruido, ¿no? O sea, que sigamos fluyendo y, y dándonos, y que se lavandita, no solamente de graffiti, pues, de todo, 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 todo lo subterráneo, que, pues, que sigamos sonando, ¿no? Sin duda. Ahí va, hay banda que se manifiesta por ahí, Aldo Monroy, nos dice, ¿te dieron permiso, amigo? O algo así. No sé. Sí, suelta llegando, me tocan los trastes, pero no pedo, eh. Vamos con toda la actitud de acabar los trastes el día de hoy. Ok, genial, nos dice, saludos, banda Aldo Monroy, Darkan Martínez, saludos a la Mechside. Saludos a la Mechside. Este, el Boycott de expresión, nos, ah, no, dice Aldo Monroy, así es, amigo, me prestaron el cel para ver al Roots y la banda, este. Me dejaron ver, jaja, de. Sí, ese carnal como que no se, no se manifiesta mucho, pero sí, ya, qué bueno que su mujer ahí, saludos a su mujer porque le prestó el celular para mandar saludos al buen Mechos. Dice, Boycott de expresión Aldo Monroy, me da gusto, me felicidades, Mechos, ¿no? Y pues qué chida banda que se manifiesta, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que se manifiesten, que cotorren con nosotros. Sí, claro. Y yo creo que, digo, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero la pregunta que te haría yo ahorita en estos momentos es, por ejemplo, ¿cuál es tu colaboración que en tu percepción sea una de las mejores, ¿no? O a lo mejor que tengas como una colaboración con alguien, ¿has hecho alguna vez colaboración? No que pinte, sino que a lo mejor una bomba la unan, o, o, no sé, trabajes en equipo con alguien, o solamente has trabajado tú por ahora solo. O sea, sí, en las expos, o sea, sí, hemos ahí participado, este, con el Buendare, y toda esa banda que, que, no, o sea, tiene una calidad chida, y pues ahí nos han dado nuestro lugar, y pues para mí eso es una colaboración, digo, o sea, no es, no es así que, ah, ese güey se rifa igual que ellos, ¿no? Pero para mí sí es algo, una colaboración, o es un honor pintar con esa banda, ¿no? A estar a un lado de ellos. Y mencionar a, o sea, no sé, a lo mejor en sus historias, ahí está el canal, el Acer, que la neta, para mí es uno de los, de los duros, ¿no? Y, pues, chido, la neta, es otro pedo, y, y hemos pintado juntos, este, y, o sea, estando al lado, ¿no? No es de que, no es de payago, porque, no, 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 la neta, fue un honor, y, y va a seguir siendo, y tengo ahí pendientes a unos proyectos ahí con, con varias bandas que, 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 estamos ahí, este, este, pues, queremos representar, ¿no? Acá, Valle de Chalco, porque, aunque viva en, en Azcapó, pues, siempre, este, siempre me dicen de dónde es, de Valle, ¿no? De Valle de Chalco, y ya está presente siempre Valle. Entonces, este, pues, está chido todo, todo. Al, al, algo random que te haya pasado, algo que dices tú, recuerdo cuando una vez los policías me correteron, no, no sé, algo que te haya pasado así bien random, que dices, ay, no mamá, si recuerdo esta, y es la que más recuerdo. Ah, bueno, pues, con mi carnal, mi carnal vitro, este, es, es, la neta también él, es un, algo que él tuvo que ver, ¿no? En este, en este mismo, porque ese carnal, pues, pinta chido, ¿no? Mi carnal, saludo por mi carnal, este, carnal vitro, y entonces, eh, pintado, fuimos a, ahí por Puente Rojo, a pintar una telesecundaria, y desde arriba nos empezaron a, a balancear, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, no, entonces, pues, iba, no recuerdo bien con quién más iba, creo que iba con los carnales, un carnal, el fideo en paz descanse, y creo que iba el sopa, y el, el sabor, el sabor que, de los ves también, que anda ya en el gabacho, este, y sí, también, o sea, ya nos corretearon, una vez con el fideo, allá en la Zaragoza, igual le estamos pintando, nada más el yo, que igual, no traemos ya ni para el pasaje, y toco un valedor de allá, del, del metro de Zaragoza, y, pues, ahí tocando el en su campón, para, para podernos regresar, ¿no? Igual esa vez nos sacaron el puente, y, pues, a correr, ¿no? De ahí, del, del metro Zaragoza, abajo del puente, salimos hasta por velódromo, hasta allá llegamos, entonces, sí, sí, corremos chido, también. Son, cuatro, cinco, si hayesitas, sí. Sí, tiene mucha, mucho, mucho tiempo eso, pero, pues, sí, está, ¿no? Preséntese. Pero jamás lo dejás, ahí estás, firme. Sí, igual. Hay bandita que, a los primeros balazos, no fue la sala que la pide, ¿no? Ya no regresó. Ya, no, ya no, jamás. Y ahorita en los, en los trenes, un carnalito para, un saludo para el carnal Dill, que, que acá, en el tacón, a mucha banda de allá que le pega chido a, a los trenes, este, a, el primer día que voy a los trenes, ese pinche primer día llega la tira, y yo con mi escalerota, pues, acá corriendo, ¿no? Digo, no pasa mayores, pero, sí, ya, este, se calmó el pedo, se arregló el business, y seguimos pintando, ¿no? Y, pues, igual, no, no me dio, yo, pues, no creo, o sea, fue algo, así como que dije, no, sin su madre, voy a regresar, y ahí estoy, ahí estoy todavía. Sí, 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 sí. Y seguimos dando. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, ahorita mencionas un tren, yo creo que un tren es ya, ya estar en las grandes ligas, ¿no? Siento yo, pero tú, ¿cuál crees que haya sido, o el lugar, o el spot más, no sé, más bizarro que te hayas, o que ya hayas pintado? ¿Es un tren, o algún sitio que para ti haya marcado tu vida en, en el grave? Pues, sí, siempre tuve la, esa, esa pincha espinita de pintar un tren, ¿no? Ok. Entonces, este, y ahí está, a la neta, no, hay muchas cosas que me, que, que lo había planeado hace años, y nunca se, nunca se lograba, ¿no? Entonces, ahorita, pues, a salir a pintar un poco más ilegal, y sí, la neta, sí lo, sí lo he hecho, con bandita, ¿no? Y se siente chido, o sea, regresar a eso, digo, o sea, hace años lo hice, pero muy, muy esporil, eso, bueno, ¿cómo te diré? Mesurado, ¿no? Ajá, muy poco, ¿no? Ahora, pues, sí, lo, lo hago, que de repente, este, cámara, nos ponemos de acuerdo, vamos, va, y sí, o sea, no, no es mucho, no he atascado la zaragoza, porque para mucha banda la zaragoza, hace muchos años, pues, el que pintaba la zaragoza. Era la zaragoza, ¿no? Sí pinté una vez con el carnal, este, acá el Arsis, es, este, primo, acá, de la familia, entonces, eh, ¿con quién más iba? Con otro compa de los NH, también saludos a los NH, eh, ese carnal, el Arsis, se subió en un pinche aéreo, ese güey, ya cuando bajó, se rompió a su madre, pero yo, nosotros pintando ahí en la, en el, en las bordas del, del metro, ¿no? Ahorita, sí, ya está, ya hay cámaras, y sí, está pelado, ¿no? Porque sí, ya ha habido varias bandas que, que los han entambado por pintar ahí en la zaragoza, bueno, sobre la, la barda de los, del metro, del metro, perdón, entonces, pues, sí, ya ahí sí ya la pienso, ¿no? Porque, si necesitamos ir acá ya a tumbar, o más bien, hay que siempre llevar baro para desayunar, ¿no? Pregunta, eso, eso que mencionas, ¿qué tanto un grafitero tiene que tener realmente en esos tiempos dinero, no nada más para comprar sus botes, sino para medir realmente todo el peligro? La consecuencia, ¿no? O sea, porque a la mejor, yo creo que mucho va a estar... ¿Porque se les notó un tamal? Ah, por cierto, saludos a el señor tamalero, gracias por... Patrocínenos, patrocínenos, que siempre da la casualidad que estamos transmitiendo y siempre pasa. Siempre pasa, tamalero, a lo mejor, y a un grafitero se le antoja un tamal, ¿no? Y ya va, estás grafiteando, ah, me voy a chingar un tamal en lo que termino mi grafite. Sí, ¿no? Ya se me antoja un tamal, dice la banda. Ya se me antoja un tamal. Bueno, este, perdón, deja acá porque creo que tienes que mandar saludos a alguien, dice por acá. Perdón, dice Alejandro Uribe Rutz, manda un saludo al legendario niño grafitero. Ah, un saludo al pinche niño, al legendario niño grafitero. El Sama SK, que ese día que me estaban platicando esa historia del legendario niño grafitero, no me la puedo creer. Pero bueno, saludos. Este, ¿tienes ahí más mensajes, hermano? Ah, pues el Sama SK, al ratón, pone signo de interrogación. Sama SK, vaya de Chalicó Rifa, y pues... Yeserones, Lalo, dice, ya se me antoja un tamal. Saludos a todos, dice. Dare García, mi carnalito, Dare. Saludos a todos, carnal. Dare García, saludos. Once, once, rutz, rutz. Cómprame dos rojos, rojos, oaxaqueños, porfas. Ya está en la esquina, ahorita vamos a bajar a... Con un bajón, si no hace falta, porque sí. Boicot de expresión. Yeserones, Lala, cha, mi, yesero. Ah, dice el yesero. El yesero, dice. Yeser. Nosotros vamos a bajar con unos tamales, porque también, es que el señor tamalero nada más no nos quiere patrocinar, nada más pasa y... No, y falta todavía la señora de las patitas. Bueno, ¿sí qué ha pasado? ¿Sí? ¿Pasa más temprano? Bueno, pero pues un saludo para... Pero también pasa la señora de las patitas, cuando se lo pese. Sí, patrocina el niño, está chida. Pero bueno, este, ahora sí, retomando otra vez esa, esa cuestión. Ya se me olvidó. Perdón. Aquí está, ¿no? Mira que grafiteas y te compras un tamal cuando ya tienes hambre, ¿o no? No, 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 que están solventando los gastos, ¿no? Los gastos. Fíjate que sí me han dicho, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿de dónde sacas, no? La neta, la neta, le echo, ahorita le estoy echando burros en la chamba, de repente sí, como que luego te ponen el pie en la chamba de que te hacen llegar a una pinche meta donde no pases un cierto límite de varo, ¿no? De cobrar tanto. Es lo que estoy sintiendo, porque de repente una semana me va chido y la otra ya valió madre, ¿no? Pero, pues, ahí donde yo trabajo, la neta, hay, hay, a veces hay una chambita extra y, este, y de ahí, ¿no? Siempre, pues, creo que hasta el momento no le ha faltado, no le ha faltado su, su, su gasto a mi hora, y a mis chavos, pues, tampoco les ha faltado, ¿no? Entonces, es lo que a veces hago eso, ¿no? Cámara, ahí está el gasto, este, y pues, ya mi señora es la que, cámara, pues, vete, pero no llegues tarde, ¿no? O antes, sí, me pasaba de lanza y me llegaba bien pedote y, pues, sí, ahí empezaba a ver ese pedo, ¿no? Entonces, ahorita, pues, andamos relax, este, y ya, y te digo, o sea, con esas propinas, a lo mejor que un 100, un 2, ya me parto para un botecito y ya en la semana, pues, el viernes, este, me lanzo acá, allá a la exfábrica de harina, Ayonta Cuba, con un saludo también para el carnal, este, AFEC, ahí andamos, este, en otros, en un proyecto también que tenemos, este, creo que es para octubre, igual se va a pintar todo, bueno, ahí es una expo, no sé si hay la fábrica, la exfábrica, han ido, esperamos que nos, que oriente subterráneo, este, por allá, si nos invitan, si nos invitan, con gusto, vamos por allá, ahí anduvimos, también hicimos una piecita, este, ahí estamos, ahí una exfábrica también, y creo que ahí, también hay carnales que toman fotos, este, suben a la, y ahí también mucha banda ya me sigue, en el sticker, este, en el Instagram, tengo mucha banda que, que la neta, de repente, me, me etiquetan, porque ven mi, mi sticker, y lo pegan uno de ellos, y me etiquetan, entonces, todo, a toda esa banda, la neta, chido, se los agradezco, y este, y, y, pues, chido, ¿no?, por, por estar ahí, estamos presentes, y, este, subiendo, podrás decir tu Instagram, para toda la banda que también nos estás, igual, eh, arroba, rots, 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 bien bajo, rots, eh, ahí en Instagram, una o, este, rots, nada más, con una o, exactamente, entonces, ahí estamos, este, en el Instagram, también, en la, ahí, he tenido mucho, mucha banda, y, pues, la neta, lo que antes, no, no, la neta, me invitan a pintar, a, a, qué tranza, ven a pintar a, a, vamos a Naucalpan, o, a, más, a, más allá, así, al norte, este, mucha bandita que, también topé, eh, que he topado, y también, y me saluda, ¿no?, qué tranza, cómo estás, no, qué chido, acá, cuándo le damos, va, o sea, hay veces, por falta de tiempo, si, o, te digo, mucha banda, este, no es porque yo, acá, me coticen el pedo de los trenes, pero, si, no puedo decirle, si, el sábado, o el martes, porque, o sea, la neta, yo trabajo, y, y ya, si, en la mañana, ya, me armé un, una chamba, y sé que, a lo mejor, tengo tiempo, que chinga, su madre, o sea, es de, como, que cámara, si, es volátil, siempre traigo mis botas en, en el carro, siempre traigo, botas en el carro, entonces, este, ya, sé que, que voy a ir a pintar, y, a lo mejor, ya, es cuando digo, cámara, el sábado, si, me quiero pintar, ya no te pongo. Una pregunta, que se me acabo de ocurrir, en estos momentos, ¿cómo es, tú, cómo piensas, la vida de, de, pues, cosa, que vive, cada vez que le dices, que, que vas a ir a gratitear, un ilegal, o sea, no, un legal, un ilegal, pues, ¿qué te comenta, qué te dice? Está, está de acuerdo. O le comento, o le, o le preguntas, o no, o no más a gratitear. Más bien, no le, casi siempre sabe que, pues, voy a las expo, ¿no? O sea, voy a cambiar, este, estampitas, mucha banda dice que son estampitas. Estampitas, sí, güey. Ah, pero, de repente, el ilegal, pues, sí, es, es como el sábado, ¿no? Pues, venimos a una reunión, y, de repente, pues, cámara, se nos alocó todos, y, pues, hicimos uno ilegal, ¿no? Entonces, este, así es, no, no es de que, pero sí, sí sabe, yo digo que sabe, ¿no? Que hay un riesgo, que me pongan unos putazos, o no sé, ¿no? A lo mejor que no regrese, pero, pues, yo trato de, pues, cuando voy a los trenes, trato de no decirle, porque también, pues, eso no, no sé, ¿no? Pero llegas, ya, ya cuando regresas y le dices, ¿no? Pues, ¿qué es eso? No, pues, ya, 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 ya. Pero, ¿qué te dices? O sea, igual. Me fuiste a pintar, cabrón, y no me dijiste, ¿no? Así, pero, pues, sí, trato de no preocuparme de la banda, ¿no? Luego mi jefa. Próximamente vamos a traer a una esposa de un grafitero para que nos cuente qué es su experiencia de saber que anda con un loco que le gusta regar paredes, ¿no? saber qué hay adentro de vivir justamente es eso, lo que por ejemplo hoy se vive en estos momentos, es esa crónica o la esencia de este programa que somos banda que nos está viendo, estamos conociendo a la persona tal cual no estamos conociendo al artista, no estamos conociendo al Rod, el que pinta, sino realmente quién es la persona Rod o sea, quién es realmente Roberto, si no me equivoco quién es Roberto, mucha banda lo puede conocer como Rod, pero realmente no sabemos el trasfondo, tiene una familia tiene hijos un trabajo nada más es como lo pintan a lo mejor digamos, hay en esta generación de grafiteros, ya sabemos ya no somos jóvenes, bueno, ya no son jóvenes ya no somos tan jóvenes, me considero no grafitero, pero en todo el mito ya no somos jóvenes lo que hagas ya no eres jóvenes pero es lo que por ejemplo hoy me pone a pensar, ¿no? como por ejemplo el que hoy ve a su chavito y que agarra una lata y que empieza a tener esas mismas inquietudes las mismas inquietudes que tiene el carnal ¿no? y ver, ¿no? realmente yo creo que es muy genial saber cómo lo ve la percepción ¿no? o sea desde su familia ¿no? o sea ver cómo cómo lo ve, ¿no? que se preocupen y no sé cómo le llamen ¿no? la jefa de hecho creo que ahí nos falta un punto también la jefa la jefa va cuando empezamos cuando empezamos pues sí nos a mí y a mi carnal nos sacó de un chingo de pedos este llegamos hasta el MP y mamá me agarró y por andar en andar en en el desmadre este pues sí o sea sí ahí está ha estado siempre también ¿no? porque ella es la que este cabrón no viene ¿no? no llega o cuando se iba a buscar y y luego ya andábamos hasta la madre y y todo eso este sí también la jefa se llevó unos unos sustos este y pues más que nada hasta luego llevaba pedos al cantón ¿no? yo me venía encorreteando otros güey y eso ya la jefa que sabía en chingo abría la puerta sí ¿no? y saca el cohete jefa por allá sí pues sí entonces este sí no mi jefa pues dale también aguantó la bala sí ha aguantado la bala ¿no? ahorita ya no sí sabe ahorita les dije no pues planta güey me van a hacer una entrevista ¿no? de qué más una entrevista a mi jefe también le dije entonces ojalá y nos estén viendo un saludo ¿no? sí ya les dije aquí vas a ir ¿no? a ver que ojalá que nos vean y si no aprende la grabadora grábelo grábelo y sientas orgulloso de su hijo porque bueno perdón ¿eh? no sé si conozca a su hijo a lo mejor yo creo que nada más conocemos como padres lo que conocemos de casa hacia adentro pero la verdad es que su hijo es una celebridad tiene talento ¿no? y la verdad es que sientas orgullosa de tener un hijo como este canijo ¿no? porque realmente ¡ah! pues no tiene tiene talento y pues está chido ¿no? la neta bro porque hay talento solo falta apoyarlo ¡ah! no no así que oh sí dicho sí ¿no? la familia la familia es muy importante en este ámbito ¿no? tiene mucho que ver y hay personas que pues a veces no les agrada y no les gusta pero cuando tienes una buena familia pues a lo mejor no les gusta pero terminan diciendo bueno y ya luego yo llegaba apenas ¿no? ahorita si me has dicho nada ya estás grandito mi jefe ¿no? ya estás grande y todavía sigues así ¿no? bueno no no con esas palabras pero sí no necesito tus mamadas todavía ¿no? y este pero no sí no o sea a lo mejor lo satanizaron mucho ¿no? de que el graf era de vagos de vagos exacto sí la neta es que no vamos de vagos ¿no? pero ahorita ya luego pues un poco más con responsabilidad pero a lo mejor a lo mejor siempre siempre fue y hasta el día de hoy puede que sea de vagos pero para ponerte y comprar una lata tenías que trabajar a fuerza sí toda la vida y todo el tiempo se tiene que trabajar para poder tener decía eso mi abuelita ¿no? ahí me decía o sea para que tú puedas querer lo que tú quieres necesitas trabajarlo no lo pidas trabajalo chingale y cómprate lo que te gusta ¿no? en este caso pues vamos al grafite ¿no? sí desde que tú empezaste a grafitear veías la manera de tener 50 pesos porque en ese entonces valían 45 pesos la lata ¿no? no no como 20 20 20 exactamente pero para poder conseguir esos 23 pesos tienes que hacer algo ¿no? sí sí tenemos que ahí este perdón no no pasa nada adelante tienes que hacer algo ¿no? sí chambearle chambearle entonces un grafiteros de toda la vida trabajó si la neta siempre he trabajado si ha habido que ya por pinche borracho acá pues ya no han corrido de chamba ¿no? y chambas chidas que he tenido este y por andar de culero pues si que no he llegado que me atoraron o algo y uno pinche borracho este de tres días penas de tres días pues ya perdí a la chamba ¿no? entonces este sí, sí está sí está cabrón pero pues ahorita pues aquí estoy ¿no? la neta hay mucha banda pues se ha muerto en el intento han estado pues muchos están en cana y todo ese pedo ¿no? por no sé por andar robando para una lata ¿no? y pues yo pues yo no yo siento que sí he hecho desmadres o alguna mamada pero pues hasta ahí no no creo que no no pasa de que te vaya tu mamá a sacarte del bote sí no nomás y ya paguen mi multa y vamos pero sí sí hay que hay que chingarle creo para 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 o sea hacer lo que es que toda la vida toda la vida exactamente toda la vida se ha chingado a lo mejor sí en algún momento de la vida los tachaban como vagabundos ¿no? pero esos vagabundos también tenían que trabajar para poderse comprar lo que ellos a lo que a ellos les gustara y lo que ellos pudieran hacer y hoy en día pues la verdad y la banda que ha estado sintonizando el viento subterráneo recuerden que hemos hablado sobre todos estos temas ¿no? de los cuales no nada más es vagar por la calle y hacer unas rayas sino que también ellos tienen trabajos tienen sus trabajos fijos y gracias a esos trabajos hacen un buen de arte sí y cabe mencionar que lo que decía el rock al principio ¿no? el graffiti como tal hoy ¿tú cómo lo ves? ¿no? ¿crees que pueda llegarse a considerar tú como arte? o sea ¿sí lo ves como arte? ¿o simplemente es un modo de expresión? no para mí es arte la neta siempre ha sido arte este hay compas que he visto que hacen unos pinches este para muchos garabatos muchos unos tajes o fleres bien chingones y todo el pedo y para mí eso es arte la neta la neta sí porque no cualquiera tiene talento para poder hacerlo yo creo que todos tenemos talento sí no pero a lo mejor yo siento que hay que como que hay que seguirle dando para que se vea ¿no? eso es lo que dice señor Tito ¿no? para para ver que si ya te ya te está gustando lo que estás haciendo y creo que lo haces cada vez con más más amor ¿no? al arte y es eso ¿no? y tú a toda la bandita que nos está viendo ¿tú qué consejo le das? a esa bandita exactamente que está empezando en esto de graffiti ¿qué consejo les das? ¿qué les puedes decir a estos jóvenes que nos están viendo? espero que nos vean los jóvenes y si no a los chavos rucos como nosotros ¿qué consejo les das para que sigan pudiendo hacer su arte y en algún futuro poder expresar mejor lo que ellos desean hacer en la calle ¿no? pues hay mucha banda ahorita ahorita ya hay unos hijos de unos compas este un saludo para el peso para el rey que son morros que son hijos de que fueron de banda que fue grafetera ¿no? y la neta los morros pues traen traen la actitud este ya le dimos en la pista y se rifugó o sea este igual y legal apenas el sábado y ahí andan ahí andan los carnales este también saludo a esos carnales de la neta entonces este y pues sí o sea yo digo que es constancia ¿no? yo 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 no no puedo decir que yo llevo 26 años porque nunca he tenido la constancia de otra banda ¿no? si he dejado o más bien mucho tiempo me dediqué al desmadre y ahorita pues lo retomo ¿no? o sea y o sea no me considero pinche o sea la neta no me considero estrella pero pero sí me está gustando lo que estoy haciendo o sea ahí ahí se va viendo ¿no? porque la neta sí sí me gusta es ahorita esto de las redes sociales y eso ¿no? pues sí mucha banda dice no mames no por hay veces que por una foto antes uno subió una foto y me daban un like ¿no? ahorita a lo mejor subo una foto y pues sí 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 llego hasta más de 100 ¿no? pero se siente chido porque yo digo ah no mames pues lo estoy haciendo bien ¿no? creo que algo algo estoy haciendo bien y y pues está chido ¿no? o sea digo a lo mejor muchos dicen nada el graffiti se ve en la calle pero pues para mí es un puentecito ¿no? como que para que llegue a más banda ¿no? o sea de otros países apenas me mandaron una tienen una como colaboración de Roma del país de Roma quieren una colaboración conmigo en Estica me mandó mensaje en inglés y todo el pedo y pues yo chale este güey me va me va a querer extorsionar o qué pedo ¿no? ajá ahí entra el pinche al traductor o acá quiere fotos o qué pedo ¿no? sí sí entonces entra el traductor y ya empieza a leer que tiene una colaboración que este carnal este se llama Min of Min not for algo así ¿no? entonces ese carnal tiene varias colaboraciones con países de de México hay unos compas de México de de Italia Brasil de muchos países y entonces cuando me me dice eso ah pues también digo ah qué chido ¿no? qué chido que me estén diciendo que que haga una unos stickers para ellos y ellos van a o sea me van a representar casi casi en Roma ¿no? o sea suben de hecho material de material de o sea ponen Roma y con México ¿no? y pues o sea yo lo he visto no he tenido el tiempo de armarle algo chido para esos carnales pero pues también digo pues algo estoy haciendo para que para que ya ya a ese nivel ¿no? me digan qué transas una colaboración trabajo esfuerzo y igual aquí en varias bandas que la neta para mí pesan un chingo de en stickers hay o sea hay muchas ¿no? por mencionar pero para no no este decir además este canal ¿no? pero hay mucha banda que que hace unos stickers bien bien pasados de lanza y este y hay un copa que también me dijo Fernanda ¿no? oye güey quiero hacer un quiero hacer algo diferente ¿no? este son propagandas son bueno se le dicen propagandas no sé un papel guón puede ser con serigrafía o con con o con este stencil y me dijo no pues quiero hacer algo contigo y ese carnal la neta tiene madral de diseños y es un carnal pesado y en el mundo del sticker este y pues para que me haya dicho eso apenas en Tlaxcala que fuimos este es también aquí del distrito y para que me dijera eso del sticker pues también ahí vamos ¿no? ahí vamos no 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 le quiero parar o sea quiero seguir mientras mientras pueda que luego ya me duelen las rodillas al subir las escaleras pero venga esa madre le estamos dando ¿no? es que como dices es como escuchamos en la canción es una forma de vida ¿no? ya no lo puedes dejar supongo ¿no? o sea ya 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 es algo que por yo creo que te tranquiliza ¿no? el hecho de estar pintando a la mejor ir a una expo así porque yo no sé a la mejor juzgo mal pero quiero pensar que ya no eres una persona que dijeras te vas a aventar un ilegal o sea si lo haces ¿no? si lo ejecutas ¿no? pero ya no prefieres si alguien te dice vamos a hacer un ilegal ven a una expo o algo legal pues obviamente siento yo que preferirías algo como no exponerte ¿no? supongo sí 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 ya algo más relax o sea no sí hay un proyecto también en los trenes del metro ajá pero sí siento que está más más bien eso pensaba de los trenes ¿no? también pero ahorita en los vagones del metro este pues así como lo que he oído y todo ese pedo siento que está un poco más está más pelada ¿no? pero pues también igual ahí está el proyecto ahí está el proyecto igual y no me puedo no me voy a quedar con las ganas igual me voy a meter ¿por qué no? me voy a meter al tren al vagón del metro y pues también sería un logro logro este como se dice logro desbloqueado ¿no? logro desbloqueado viaje o esa cuestión en el metro así valiendo madre ¿no? a lo mejor en la línea nueve ¿no? en la uno que es como la más transcurrida y si te pararías a decir ¿no? estoy aplicando un taje pues fíjate que sí he hecho tajes ajá pero ya en el en el asiento ¿no? acá más más escondido ¿no? ok pero también este mucha banda el sticker al pegar un sticker este pues también la neta yo siento igual adrenalina porque si lo he hecho en el día y todo lo todo lo que he subido las fotos son de día una que otra de noche pero casi casi siempre lo he hecho de día y también se siente una parte de adrenalina aunque digan digan que es ok ¿no? la neta pero en el área donde los pegas pues es algo de decir ajá los anuncios no sé los anuncios en el metro te digo también hay veces que he ido a mi trabajo en metro este y no falta que me bajo y ya lo pegué a veces no le he tomado el foto por lo mismo ¿no? de que es chica su madre pues pego y hago igual en la calle he pegado muchos este muchos en la calle que son spots chidos ¿no? de que me van a ver ahí ¿no? y está chido se siente chido ¿qué te parece si mandamos saludos y ya casi nos despedimos bandita ya es algo tarde mandamos saludos nos vamos con una rola y regresamos con todos ustedes en Oriente Subterráneo para para despedir este programa con mi buen carnalito el Rod y pues vámonos con esta rolita pero no sin antes mandar unos mensajes a la bandita que ya se está conectando Xochiquetzali Alcazar mándale un saludo a mi hijo Ruz ya lo mandamos un saludo para el rey ah ya y la bandita Pérez Salazar Daniel Luis Pérez Salazar saludos a la banda ese negro ¿cómo estás negro? saludos saludos cuando dice boicot de expresión manden pedas memorables con el Ruz mi carnal pedas antañas ya no toma el carnal pura coca el carnal 3 también saludos que fue uno de los de los carnales con los que empezamos a darle ¿no? sí hace sí casi unos 26 años que le damos acá y ahorita el carnal también ya anda bien entendido y saludos con el carnal 3 el 3 Alejandro Uribe un saludo para la banda de los BES que regresó del más allá Zarek Aztec Rose 3 Yeser Mecos Sabur Rots pura VES vete y saludos a todos los carnales Jessica saludos aquí te ven Alejandro Uribe me imagino que a los jefes ella también acá andaba siguiendo los pasos también pintando 2-3 veces pintaba Yes y también Yes con Y como J creo que ponía es de Valle si no manches y también le daba este hizo 2-3 bombillas si por ahí no así entonces ok ok va así estaba acá siguiendo los pasos de sus carnales ¿te llena de orgullo? o sea por ejemplo tú como hoy digamos tú si te consideras drafitero pues igual y si ¿no? te sienta mucha mucha banda dice que lo estoy haciendo no sé a lo mejor por moda pero no porque siempre lo he hecho o sea nunca lo he hecho ahorita pues si ya me metí o sea ya me estoy metiendo un poco más ¿no? de la expositoria pero este pero así que te diga un 100% grafitero que la neta no yo siento que un 20 ando en un 20% ¿cómo crees? mejor que el chingo ¿no? no ¿qué modesto? ¿les parece si vamos con esta y regresamos para despedirnos bandita ¿no? saludita saludita con la toda la banda que nos está viendo y un saludo para el tema 8-9 8-9 pues con la exposición todos somos un solo barrio ¿si o no? vámonos con esta rulita recuerden que estamos en ahorita subterráneo y estamos renovando tus oídos transformando tus ideas buenas tardes vamos 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 La vida es algo serio Chido, ¿verdad? Vuelvo, chido Es ese, ¿verdad? La vida es algo serio Cuando se hace un cementerio De tribulación en tribulación Casi perdimos la noción Que la vida no es un juego Y ahora llegamos a esta conclusión Estamos esperando que nos traigan nuestra porción Porque tanto hemos amado a quien nunca nos amó No vemos la sopa del diablo No como la carne desagrada Firmente en el matadero El sistema del maldito Tiene almas muy sutiles Para engañar a los gentiles La vida es algo serio Los hace un cementerio Nos hace un cementerio La vida es algo serio Los hace un cementerio Tanto soy un símbolo que en el camino nos distrae la atención, pero hay que tener cuidado y no ir a la perdición. Vamos mi gente, tanta presente, pensar con el corazón, la vida es algo serio y así dice esta canción. No confío en políticos que muestran caras sonrientes, aun cuidando la maldad y la vida. Asumulando dinero y vanidad, no nos dejan de partidiar, así es el valor de su sociedad. La vida es algo serio, no seas un cementerio. La vida es algo serio, no seas un cementerio. La vida es algo serio, no seas un cementerio. La vida es algo serio, no seas un cementerio. La vida es algo serio, no seas un cementerio. La vida es algo serio, no seas un cementerio. Ya te veo en el sol, también te veo en la luna. Cómo puedo decir que estoy solo, no seas un cementerio. ¡Ay, yeah, bandita! Vamos a mandar un saludo muy especial para el carnalito de... Pablito Molina, ¿no? Hasta donde quiera que esté, en paz descanse, que este fin de semana se nos adelantó. Se nos adelantó. Para Pablito Molina, mucho máximo respeto para el carnalito. Tóxico Graf, mi carnalito, hoy sí llegaste bien tarde. Pero aquí dice, ¿qué onda bandita tarde? Pero aquí andamos. Saludos, saludos, mi carnalito. Saludos, carnal. El tóxico es el tóxico de Tlaxcala. Tlaxcala, próximamente también va a estar bien. Saludos a Tlaxcala, este carnal. Quiero, por cierto, hablar algo. Disculpen el comercialote, pero qué bueno que ya nos está escuchando. El sábado nos pasó algo muy curioso, al menos yo siento como a Oriente Subterráneo. Me hago ahorita, ya que está aquí en vivo, que creo que ya nos está escuchando, también quiero hacerte llegar el mensaje que te mandaron. Porque este sábado, a pesar de que no estuvimos como un poco juntos, nos mandaron este regalo, ¿no? Y también por la tarde tuvimos una llamada de justamente este amigo el tóxico. Este camarada nos habla de Tlaxcala y te manda muchas felicitaciones, te manda muchas buenas vibras, ¿no? Nos habló por teléfono. Entonces, ojalá y podamos en un futuro también hacer como una pequeña videollamada o acá, porque también nos interesa justamente porque, por ejemplo, tenemos personas grandes aquí en el Oriente, ¿no? Desgraciado, desgraciadamente no podemos ir a Tlaxcala como para poder entrevistar al carnal, pero el carnal está dispuesto a poder hacer una videollamada, a platicar de lo que también hace. Entonces, muchas gracias al buen tóxico. Ricardo Líctor, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, te mando una felicitación. Muchos abrazos. Y cosas así. Entonces, pues ya que está por ahí viéndonos y ya se manifestó, pues te quería hacérselo saber porque no te lo había hecho, tampoco también esto, porque no habíamos acá, pero ahí están las felicitaciones, los saludos y las buenas vibras que te mando. Ah, muchísimas gracias, mi tóxico. Y pues si te tardas, ahora sí te pasaste, carnal. De hecho, por eso estamos alargando más el programa, teníamos que esperarte. Dice el buen carnalito tóxico, pues muchísimas gracias, carnal. Yo no sé cómo agradecerte y cómo agradecerle a toda la banda que nos estás disponizando, a toda la banda que nos está dando likes, que nos compartan. Y pues estos comentarios nos llenan un chingo de alegría. También dice el Soder CHK. Saludos, ese carnal Ruth. El carnal Soder. Ando allá por Tijuana, reventándola también. Saludos, carnal. Saludos a Hong Kong. Y eso que acabas de decir, carnal, me lleva a esta pregunta. ¿En qué estados has hecho o has ido a hacer graffitis? Pues apenas, hace ocho días fuimos a Tlaxcala. Sí. Igual, igual nos dieron un spot y pues hicimos ahí una pinta. Íbamos con la intención de cambiar stickers. Que la neta, pues sí, sí siente chido, ¿no? Traerte la maleta de stickers, unos bien pinches chingones. Y varias bandas que ese mocha chido, ¿no? Te da un pinche paquetito. Y un pack de stickers de los mejores, ¿no? O sea, mucha calidad. Y tuvimos la oportunidad de pintar. Y pues ahí le dimos, ¿no? Íbamos acá con el carnal, el pez o el croc, el once. El Porsche y yo. Entonces, igual hay mucha banda, ¿no? Vayan a representar. Sí, creo que ahí estamos presentes, ¿no? Y vamos a seguir presentes en esos eventos. Aquí en el distrito, pues he ido a muchos eventos chingones que la neta... Pues sí, sí me han... He salido en los flyers y también eso se siente chido, ¿no? Sí, no, ya salir en un flyer se siente... Sí, también he ido a Puebla a igual a representar... Bueno, no tanto a representar, pero sí a pintar, ¿no? Igual hay unas, por ahí unas ilegales que tengo allá en el pueblo de mis jefes. Que también ahí armamos unas ilegales. Y yo solo, ¿no? La neta, este, sin 18. Y pues también ahí detonamos, coronamos esa pinche bomba. Entonces, este... Igual, digo, Puebla, ahorita hay otro de Querétaro, pues igual esperamos a ir a Querétaro. A Querétaro. Allá. Ahorita, Queretiana, vayan a ver a qué vemos Rods. Vayan a ver qué... Qué sale. Que vayan a ver al Rods. Que está rifando el carnal y pues nos trae un chingo de, pues, de Sticket. Una pregunta más, ¿no? O sea, esta onda del Sticket, porque él nos está comentando que también es Sticket. ¿Qué onda con esa onda del Sticket? Es lo que es... ¿En qué momento tú dijiste, me voy a enfocar en el Sticket? Te digo, hace tiempo pues sí lo hice y luego andábamos haciendo... Pues así los básicos, ¿no? Pero empecé a ver mucha banda que hacía Sticket. Y, pues, de buena calidad y todo eso. Y un día me decidí, ¿no? Igual con el carnal El Jope de la MEC también, este... Pues ahí hicimos una plática. Empezamos a... Bueno, yo me encargo unos. Ahí arrancamos y empezamos. Y desde ahí, pues, la neta no hemos dejado. Y este carnal también. Ahí anda, anda bien pegajoso en las micros, ¿no? La neta ya lo topa la banda. O sea, aparte... A lo mejor no le cae a los eventos tanto de Stickers, pero... Ahí anda presente el carnal. O sea, ya, aparte de todo esto, ya hay eventos exclusivos para productos. Sí. Sí, ya hay intercambios de Stickers. O sea, este... No sé, en la... Hay varios que he ido ahí de... En Simón Bolívar. O sea, hay en la Doctores, este... Y en donde más... Los que hicimos... Fuimos aquí a Tlaxcala. Entonces, pues, la neta es un arte. La neta es un sticker. También, no, no... Mucha calidad, la neta, en mucha banda. Y, este, que se rifa. Y te digo, hay banda que hace unos pinches stickers así. Y va y los prende, ¿no? O sea, prende anuncios... Este... Chidos, ¿no? O sea... En las avenidas, o sea... Sí, también es... Es un arte. Y, pues, quieras o no, también es ilegal. Y... O sea, que diga que... O sea, yo siento también... Adrenalina cuando pego un sticker. Porque la gente me está viendo, ¿no? Y, pues, ahí anda, o sea... Mientras... Digo, nunca me he atorado la tira pegando un sticker. Pero la banda, sí. O sea... También... Se la ha llevado. O sea, no... No es de que... Ay, no mames. Es nomás pegar una estampita. Eso... Yo lo hago, ¿no? Y no, o sea... Varia banda me ha dicho, ¿no? Ah, sí se siente también... Acá... Se siente la adrenalina, ¿no? Estar pegando un sticker, este... Ahí en el centro... En... En el Zócalo. La neta, he dejado ahí unos en el Zócalo. Eh... Ayer fui a Tepito y ahí dejé unos en Tepito también. Ahí sí está más... Como que hay más tira. Eh... Caminando y todo ese pedo, pero... Ahí dejé unos en el estacionamiento y... Igual vi unas bandas ahí... Este... En los estacionamientos. O sea... Saliendo de los metros, pues hay un chingo de banda. Que pegan, ¿no? Que pegan. Igual un saludo a toda esa banda, este... Queda. ¿Dónde podemos encontrarte? Y sobre todo, por ejemplo... Tú haces este... Eh... Por ejemplo, estos los haces para ti. Los haces, por ejemplo... O... También, por ejemplo, te dedicas a esto. Puedes producir a alguien. Por si alguien que nos esté viendo a lo mejor quiera... Quiera... Quiera contactar. Sí, sí, también ahí me echen un mensaje. Este... A veces sí me tardo porque... Pues sí trabajo del... De lunes a sábado, ¿no? Entonces, a la banda que me ha dicho... Hazme unos stickers en un canal. Va. Pero dame una semana. O sea, porque... Por lo regular me mandan su diseño. Mi carnal, el Vitro, pues es este... Ser grafista, este... Diseña y todo el pedo. También ahí... Cuando quieran chamba con mi carnal. Hace playera, hace... Yo todavía no... No estampo, pero... Vitro... Patrocinamos. ¡Ah! ¡Ah! También es... No más con dos playeritas para oriente subterráneo. No pedimos más. No, 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 no. Y mi carnal, pues también me hace... Me hace cuenta que me hacen... Me mandan una bomba a lápiz. Y mi carnal lo vectoriza. Porque yo todavía ando ahí estudiando. Este... Ya me compré mi compu y... Y para el pinche programa lo compré. Pero no... No lo supe instalar, ¿no? Entonces... Ahí ando... Este... Practicando con uno que baje del internet. Pero pues mi carnal es el que luego me hace el paro, ¿no? Este... O otros compitas que... Este... El... 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 El cope... Este... También... El... 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 En el... El... ya nomás me los mandan y ya voy con positivo mis marcos y todo el yo lo hago en mi casa no tengo un culpo para 20 colores pero por lo menos un color pues nos estamos ahí andamos haciendo así es esto alguna red en donde podamos encontrarte en el instagram estamos como arroba rocks perdón rocks y un bajo rocks con minúscula y en el face igual andamos así rocks y un bajo rocks si les interesa aguanten al buen rocks al buen rocks vamos a mandar un saludo para cancino saludos desde cerro de san pedro ah no se donde queda cerro de san pedro san pedro bueno sería yo san pedro jalostov san pedro monterrey san pedro calpa calpita la bella este pues no se san pedro por allá vivo vallenas campos ah si por san pedro ah ya pues allá pues el carnalito friet tdk creo el abuelo de la bando el rots ajá saludos mi friet saludos para el buen der steine puro ataque adhesivo colectivo saludos mi rots pues si de hecho aquí nos trajeron sus stickers carnalitos ah por cierto antes de que nos despidamos ya nos vamos a despedir porque ya estamos en los últimos minutos de oriente subterráneo y tenemos aquí unos stickers que nos trajo el buen rots entonces no se tú mi hermano queremos regalarlos aquí a la banda ¿tienes alguna idea pensada en cómo regalarlos o simplemente los damos al azar o tú que piensas yo diría que igual al azar o al que tenga más likes que ha seguido más más likes aquí en la página en en la página de oriente subterráneo ahí que se vaya ¿no? y ahorita voy por más la neta traje unos que le traía en la mochila pero hoy en el carro traigo más y les vamos a dejar más para igual para cuando venga la banda aquí en oriente subterráneo el programa pues también ahí se lleven algo de algo del rots ¿no? ah exactamente y sí agradecidos estamos y pues sí la verdad es que entonces ¿qué te parece si 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 en la transmisión que nos pongan yo quiero un sticker sí también ¿no? el que le interese porque mucha banda me ha dicho pues no no me llama la atención eso ¿no? pues ahora sí que cada quien es un busco yo cuando pongo yo tengo es que ¿un cuarto? y cuando yo lo pego hasta también me quedo así de ah no mames se siente bien chido ¿se siente bien chido? ajá pero cuando pegas uno ¿cómo se siente? ah es formidable y dices ¿dónde va? porque no lo vas a poner de cualquier lado lo acomodas donde entra y se ve mejor ¿no? sí también es una satisfacción es una satisfacción pegada de stickers la neta la neta del planeta sí así que banda en el facebook en el en vivo o que nos publiquen ¿qué te parece? pues que nos comente ¿no? que nos comente que quieren un sticker en el en vivo ok bueno va tenemos uno dos tres cuatro cinco stickers para regalar si están bien estos cinco no traigo más ahorita les bueno no sé cuánto no sabemos cuánto nos vaya a dejar pero los que nos dije vamos a tratar de repartirlos a toda la bandita que nos comente en el en vivo de hoy que es el segundo crónicas de grafiteras en el segundo número dos de crónicas de grafiteras coméntenos ahí que quieren un sticker y vemos la manera de cómo hacerselos llegar hasta su casa sin duda y aquí el buen boycott de expresión dice por fin el Ruth me regalará uno ya ya le he regalado que no se haga bueno ya 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 tengo unos unos chidos pues ahí está banda manifiéstense en las redes sociales por acá nos dice el buen Ruth tengo más de un año pidiéndote uno si tú no que sea el otro que me lo regale chica se lo regalamos aquí ya tenemos ya no los dejó boycott de expresión y once once gap pónganse de acuerdo tenemos ya sus stickers del buen Ruth así que ya está hablado no se diga más y tenemos digamos otros más digamos que tenemos ya dos dados los vamos a regalar este ahorita en vivo bueno de la transmisión también ahí tengo uno alzama alzama ah bueno que dice que no le doy alzama también ahí tengo ahí tengo lo suyo el boycott me voy con la expresión dice uy 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 pues ahí está bueno ya tenemos tres dados nos faltan dos y qué te parece todavía tenemos unos para regalar y qué les parece si los demás los vamos regalando durante las demás transmisiones para las personas que también hagamos que nos vayan viendo las transmisiones si está muy bien si estoy seguro ok pues bueno ya esto esa banda que se ganó los suyos por favor háganos llegar un mensaje a la página de Oriente Superráneo ahí para que nos pongamos de acuerdo y digamos a todas las personas que han ya ganado un stickers podamos citarlos en alguna fechita para que podamos vernos no sé ya sea en una plaza o a lo mejor en lugares donde radican a lo mejor también en un expo para darles sus regalos porque tenemos varias banditas que les hemos sus regalos están cada uno ya tiene su su nombre entonces realmente para queremos lleváselos personalmente personalmente para que para que nuestra ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? ah la sí hoy no está la Secretaría Interventora de Gobernación que es nuestra motis la gatita que luego andaría por acá así que pero la motis dice que sí a la motis entonces pues gracias mi hermano no sé si 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 muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Oriente Superráneo te damos la bienvenida te damos un agradecimiento por traernos estos regalos para toda la bandita que nos está sintonizando en Oriente Subterráneo y la verdad yo me quisiera ir con una frase tuya a lo mejor no exactamente tuya pero de algo que se te haya quedado en la cabeza y compartir que nos las puedas compartir con nosotros la neta es la famosa son para eso así no para que exacto padre santo carajo con esa disfruten la fruta porque realmente tenemos la mera verdura del caldo así que banda entonces nos vamos con esa frase de que son para eso sino para que son para eso sino para que hashtag comenten son para eso sino para que y les vamos a regalar su ticket del buen rots nos vamos con esa rolita banda nos vamos nos despedimos espérame que nos están llegando las interferencias espérame tantito tenemos ahí una cuestión pero las saludos primero a tu mi hermano date gracias rápidamente me faltaba acá la banda de este el Sara hago un saludo hasta Querétaro que también le está dando con su chavo le andan representando ahí al crew del VES este también ya ya han pegado ahí a las avenidas y la neta está chido ¿no? porque platica que con su chavo pues creo que hasta su chavo ya le andan dando vuelta pero sí saludos a ese canal al guango este que tiene ahí su marca de de Tóxica 7 o Imeca City este que también tiene unos pinches diseños bien de mamalones entonces ahí también tiene una tenita ahí en en el centro y igual los que topan ese ese carnal pues ahí ahí está un saludo para ese carnal el guango o el uno go el uno go uno go por aquí hay bandita que nos dice Sadra Cancino yo soy de San Luis Potosí bueno pues un saludo hasta San Luis Potosí banda que chido por acá el Sama SK nos dice también tenemos algo en Puerta Luto te aviso para que le caigas claro que sí con todo gusto le caemos nosotros estamos para ustedes y por ustedes así que nosotros vamos a donde nos llamen ¿no? por aquí nos dice convive Sama dice el Sama dice pa eso son si no pa qué voy con la expresión por una vez siempre ves mi ruts amigo carnal y pues muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias a toda la banda que se manifestó a través de las redes sociales ¿no? muchos muchísimas gracias estamos felices de haber tenido esta experiencia recuerden que vamos a tener más experiencias con los grandes grafiteros y nos despedimos ¿no mi hermano Luto? sin duda nos despedimos con una canción y hace un rato el Ruth mencionaba algo de los gatos entonces ¿qué te parece si escuchamos algo de los gatos? ah espero que te guste y con esa canción nos despedimos esto fue Oriente Subterráneo chulada canción la neta estamos renovando tus oídos transformando tus ideas y en Oriente Subterráneo se vive lo bonito y lo chido gracias bandita por estar con nosotros gracias banda por los que estuvieron ahí sintonizando oíganla magnífica rola sin duda desde que te vi en el aparador parecías un ángel y te vi volar quise darte un beso a través del cristal pero todo el mundo se va a mirar sé que soy un freak un inadaptado ese enamorado de un maniquí ya no sé quién soy he perdido el control por tu bello suerte por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen mirar vamos bandita como se vete ese serrano sé que soy un freak un inadaptado que se ha enamorado de un maniquí oíganla y que se va a mirar Gracias.